el señor que está todo como le están pasando cuánto tiempo sin vernos de todo bien de salud todo bien gracias a dios gracias por lo que agarró por mí este pueblo que tuvieron pendiente pero ya pasó todo vamos al mambo suscríbete la mire estamos en 2020 a un mes antes de elecciones municipales y tres meses antes de las elecciones presidenciales y aún no está el panorama claro en cuanto el tema haitiano y hasta que la población entienda que los negocios con haití aquí no se hacen a la clara sino que tú te vas por este callejón y yo voy por aquí nos vamos entre este camión tranquilo ahí hablamos tú tú vas a buscar tanto que se va a buscar así que se hace los negocios con haití porque nosotros lo estamos viendo como un problema migratorio y un problema racial y no es así el problema es económico la vaina deja dinero entiende lo único que no sabemos que hay tiene la vaina que más y la migración la pendeja la vaina que más dinero está dejando a la élite de ella a la élite de aquí y al organismo internacionales que ahora se están sumando somos nosotros los pobres y felices y los pendejos que vivimos ignorante 20 el caso hablando de patria aquí levantando banderas los ricos de ninguno de los países le interesa esa vaina mayor ni siquiera saben qué color tiene la bandera porque están por encima del bien y el mal son dioses son los dueños del mundo son los que pone y están diputados por el senador saben de no está en esa vaina eso que es usted cantando su hino nacional que hino nacional del diablo esta gente saben qué es eso lo de ellos contaba papeletas del dinero que le roban a usted de todo que le quita de la gente que vende porque es un tráfico humano que tienen esa vaina organismos internacionales que son los que dirigen la vaina las operaciones y los empresarios que son los receptores de inmigración que se lo tiran a usted para poder tener mano de obra barata para tener una mano esclavista que les resuelve a su empresa porque son gente que no tienen conciencia que eso que eso le hace daño a la patria esa gente no le interesa eso la mayoría de gente tienen empresas que contamina un barrio entero y contamina el río por eso no deja dinero porque aquí se ha enseñado a la gente que si la cosa deja dinero hay que seguir haciendo jodas de quien se joda su familia todos sus hijos su nieto ya tiene su futuro asegurado que se joda usted de pendejos pero como el pueblo no quiere luchar porque el pueblo está esperando que el 16 de mayo vamos a cambiar al presidente le va a dar un knockout con la base llena porque yo juego está 18 a 1 ahora va a cambiar piche una clase política que es cómplice de todo lo que está pasando no el pld la clase política dominicana han muerto mucho y de los que están vivos también por eso se reúnen en la basílica a darse besitos y a darse abrazos y en las redes sociales tú lo ven tirándose una auto que yo soy serio que ladronadas ustedes no votando yo aquí porque la basílica no se lo dice que están ahí afua un abrazo y bendiciones para ustedes mi hermano porque son socios son socios todos aquí no hay cinco ni seis ni siete ni ocho ni diez partidos políticos que hay un solo partido político con diferentes colores como una persona tenga cinco empresas y se tira una a otra mire este producto no sirve el que sirve aquel por el mismo dueño entiende todos los políticos son cómplices usted está solo y aún así siendo mayoría esa clase élite lo hace ver como menoría sabe por qué porque queremos pelear una guerra psicológica con los dueños de la psicología no podemos hablarle de truco a los dueños del circo la guerra tiene que ser social tiene que ser en revolución entiende tenemos que aprovechar la mayoría de masa para hacer una revolución porque eso esa gente no entiende lo que eso la guerra moral nosotros la perdimos no podemos luchar una guerra moral donde nosotros perdimos hace rato sabe por qué porque no nos dieron entender de que no podemos confiar en el hermano hay que el dominicano no cree en el dominicano tiene ni laitia lo que en el haitiano dice que sea ladrón porque sólo ha vendido la historia de que todo dominicano que han sido patriota y que ha sido el de la patria han fracasado y que los malos son los que triunfa entonces aquí cada vez que sale una gente a decir algo a favor del país esto lo que anda buscando cuartos es un loco viejo buscando dinero porque nadie cree en nadie nadie quería un paso adelante y se lo olvidaron de que el 16 de junio un joven de 26 años en 1838 llamado con paulo duarte se juntó con sus amigos que eran dominicanos también y fundaron la sociedad secreta la trinitaria y seis años después se hizo la independencia dominicana con otro que preguntaba un caso uno de esos jóvenes entonces por qué no juntarnos con estos hermanos porque no juntarnos con estos vecinos y hablar de esto porque creemos que todo el mundo traidor porque eso ellos lo han vendido eso a nosotros que aquí somos todos ladrones que no servimos para que somos cuerdos que tomó toda la vaina entonces la guerra no puede ser psicológica porque no vamos a llevar lamentablemente tenemos una moral por el suelo en la cual ya estamos vendidos como lo peor tenemos que es una guerra social entiende económicamente tampoco la podemos hacer porque ellos tienen todo el dinero del país controla la economía suya la mía y la de ellos también tenemos que hacer la sociedad le entiende no verdad que de otra generalista haciendo vídeos diciendo vainita perseguido por la clase política le persiguen su empresa y hoy mismo yo soy empleado de una empresa que si le da la gana yo decir mañana que me voten me van a votar a mí y qué va a pasar tirado yo para la calle entonces dos o tres gentes no pueden hacer nada donde la mayoría de pueblos que tenden boy en bachate merengue y en reguetón y que fulano y no está mirando su verdadera realidad señores el tema migratorio el tema haitiano no es un tema de realidad migración es un tema económico esa vaina está dejando dinero ahora mismo están entrando 5 mil más por la frontera y normal entra porque porque ya no hay que unir la paquete nada más que tenga uno del otro lado y que uno se quede vacío porque la riqueza de ahí la que lleva se la comulgar se la están llevando delante de sus ojos la están llevando de este lado y de aquel lado entiende y el pueblo no entiende eso los militares que muchos quieren luchar por su patria pero están con la mano atada porque están recibiendo el orden de superiores cuando llegan las migraciones la gente de migración a la casa aquí de lo que hacen es que se meten a revisar si hay cuánto y si hay 20 o 3 mil pesos que es el de los comercios que venden que hace que se llevan el dinero no se llevan la gente porque todo es económico y tenemos una clase rica que no tiene conciencia no tiene clase de conciencia se le importa acabar con usted y con toda su familia con tal de que ellos sobrevivan tienen miles de millones de dólares y aún así quiere más acumular riqueza que es lo único que sabe para comprar helicóptero villa y tener el cuero muda cinco cuervos haciéndole la teta a todo el mundo con mi cuarto y mi dinero para tener risol y toda la vaina y que el diablo se lo lleve usted y que con su patria patria cuente su vaina usted que patria el diablo total eso con eso se va al mercado con patria eso es usted que es saber esa gente ninguno son dominicanos usted busca los ricos del país buscarlo en un padrón electoral para que usted vea usted lo va a ver escrito ahí esa gente no tiene cédula pues son los dueños del país se ponen presidente quitan diputados lo que dé la gana compran el banco lo vente entiende hasta estos eventos son su dinero en dólares ni siquiera en pesos y es digo hago este vídeo el primero después de mi malestar que he hecho porque aún veo la gente con una ignorancia hablando pendejada y que y que fue que el día de duarte y que y que orgullo para usted el orgullo tiene que defender primero no podemos tener orgullo lo que no existe aquí no existe la patria para que uno no la haga hay que ser la patria y la patria se hace con puño con coraje dijo jesús desde los tiempos mal bautista que no los cielos hace fuerte y sólo lo valiente lo arrebatará esto es para valiente señores el que tenga miedo que se quede en su casa firmando paz y como quieran se va a joder porque cuando quiten saquen toda la riqueza y desbaraten todo y acaben el agua y todos los ríos no sé que yo que que va a quedar el cascar el cascarón y todo el mundo haga un avión y se va a ir porque esa gente tiene su vida asegurada por otros países en la cual están todos con en complicidad con la clase señores 12.000 ONG hay en haití 12.000 ONG que país va a progresar con 12.000 ONG el día que progresa esa ONG se van a picar entonces la ONG va a creer que ese país progresa recuerda que el caos crea riqueza es lo único que se perjudica sólo que están dentro del caos por el que crea el caos eso deja riqueza entiende y no hay nada que está dejando más riqueza mismo que la frontera y estamos pegando que se va a resolver con un muro ahorita quien lo va a hacer por dios eso no es así ustedes saben la cantidad de gente multi mi no es de que estaba hablando de que de 5 millones de miles de millones de dólares que dirige ese pedacito de tierra ese pedacito de monte agravalizado así como usted lo ve por eso es decir que bueno eso no se puede modernizar porque así es que está dejando dinero la vaina toda la vaina sucia que cruza usted cree que sólo cogen para para pasar nada más tú sabes que pasa la vida y de toda la vaina entiende aparte una élite internacional dirigiendo que los gobiernos le tienen miedo todo el mundo le tiene miedo y uno empresario que sólo que controla el monopolio de la migración aquí porque se quedan los gobiernos quedan callados y hacen coro porque lo cogen cuarto para la campaña sólo que pagan la campaña de todos los candidatos bien esa cosa no se va a resolver así esperando mayo todo político está en cumplicidad esa gente desde el regidor que hay en su comunidad hasta el presidente del banco central presidente de la república todo está metido en el mismo paquete aquí no hay diez partidos aquí un partido con diferente gente o que se pague frente a frente frente a los dos que se pague frente a frente a blas no porque son hermanitos por dios cuando se juntan se abrazan y por la red social y por la televisión se llevan tirando uno a otro y ese chantaje usted lo va a coger y que el pueblo tan ignorante hay que seguir adelante tenemos que aprovechar la mayoría numérica porque psicológica y económicamente no vamos a lograr nada de esa gente no están mirando muertos de la risa lo venga usted marchando mire estos pendejos entienden es numérica son 35 gente yo nada más aquí hay 15 millones de gente tiene la verdad que todos son traidores que hay gente que quiere luchar por su país hay mucho dominicano en el exterior que está loco por venir a su patria pero no vayan como porque hay que talle de que llega aquí le vuelan a la cabeza lo atracan en una esquina y los gobiernos le gustan esos cabos porque eso genera miedo tiene y tementa tenga miedo va a seguir clave siendo un esclavo y yo no quiero seguir siendo si dijo martín luther king la libertad nunca será cedida por los agresores si no es arrebatada por los oprimidos el que tiene que luchar solo que de abajo la clase pobre dominicana tenemos tenemos que dejar de ver la clase política verticalmente tenemos que ver la lineal por más grande que sean funcionarios o gente igual que nosotros y tenemos que entender que nosotros somos lo que le estamos dando su lugar de espalda le pagamos los vehículos le pagamos su comida o sea son empleados de nosotros entienden tenemos una clase política sin conciencia que se creen dioses dueños del mundo cuando necesitan los votos te lo ve humildemente al otro día no conocen a nadie y por todo empujón y cosas así hasta cuando pueblo dígame entiende pero no vamos a hacer el tema migratorio eso no se va a acabar con usted vota en mayo el 17 el 20 de mayo vamos hablando el mismo tema que lamentablemente y estaba esperando que la misericordia de una ropa donde hace rato hace más de 100 años la misericordia de dios está con nosotros nosotros necesitamos tener misericordia nosotros mismos de nosotros de nuestros hermanos de nuestra gente y seguía adelante señor no podemos ser mezquino mega la clase más trabajadora del mundo en la clase haitiana nadie trabaja más que esa clase tanto así que en el año 1915 fueron comparado con bestia de carga cuando la época de la calle con los alemanes en la primera guerra mundial pero también en el año 2010 se cayó se cayó con toda la cárcel de haití de la capital y todos esos presos asesinos delincuentes y violadores cruzaron por la frontera porque no se iba a quedar que lo agarre y toda esta gente está de este lado y de ahí para acá se ha desatado una ola de crímenes insoportable entiende porque eso lo que está muriendo no son los hijos de los ricos no son los hijos de danilo no son los hijos de los de los funcionarios son los hijos de los pobres la gente lo barrio la gente los campos son los que están sufriendo esa investida de ola de atracos y de todo porque haití no es una iglesia aquí es un país y generalizar en un país de todos pájaros para maricones mujeres hombres de esto y usted no puede decir no que todo el mundo no trabaja no eso no es verdad igual que aquí aquí todo el mundo no es la droga que hay mucha gente buena que quieren que su país eche para adelante lo que pasa es que los malos son los que más escandalizan y aquí se trabaja todo y aquí ponen dos veces y una maldad y ya dice república dominicana es así eso no es verdad es un pueblo muy humilde muy trabajador un pueblo que ha sobrevivido porque es emprendedor aquí cualquier muchacho te invento una barra de vende ya ni queca cualquier jovencito te lo ves con su pelo bueno que parecen hasta modelos tú lo ves con racismo guineo buscando forma de vender y sobrevivir con un hotel en la calle con reloj falsificado entiende esto es lo que pasa pero moralmente tenemos la guerra perdida la gente cree que no tiene futuro la gente come hoy y vamos saltando lo que aparezca hoy para mañana si vino dio vino y si no vino a me y si comió trabajan a ver si estamos viviendo el día a día y mientras un pueblo está empezando así lamentablemente no va para ningún lado tenemos que dejarla ignorar su lado tenemos que ir a graciosignos graciosignos que se yo qué sé yo esa barra tenemos que ser racional lo que quiero decir racional tenemos que ser consciente y seguir la lucha hacia adelante no con 23 nacionalistas por ahí diciendo van a 20 años sin que nadie le haga caso donde muchos son perseguidos por un grupo gente de que el dueño del país y hasta que el pueblo en pantalones y le demuestra el pl de su gente que ellos no son dueños del país la clase política debe entender que ellos son empleados y que los votos que yo consigue son de seres humanos no de animales esto no va a cambiar y lo van a usar usted como pendejo pero no olvide esto haití la frontera es el negocio más lucrativo de la élite dominicana élite haitiana y los organismos internacionales ahí está cogiendo cuarto todo el mundo menos nosotros lo infelices bendiciones miren también salud estamos bien los comentarios que sea sobre el vídeo no es que si yo estoy bien o no ya yo estoy bien ya lo dije bendiciones